ComarcalCV.com, un medio que cubre la información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está laredcomarcal.com. No lo dudes, visita comarcalcv.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días, visita comarcalcv.com. Radio Buñol. Servicios informativos. Política, sucesos, cultura, deportes, entrevistas. Toda la información comarcal en la 107.9. Con Pilar Criado y Rodrigo Puché. Bienvenidos a una nueva edición de nuestros informativos correspondiente a este martes 18 de octubre. Comenzamos, como siempre, con la lectura de titulares. Hola, buenos días. Arrancamos. Bienvenidos. Sanidad inicia este lunes. La administración conjunta de la vacuna antigripal y la segunda dosis de recuerdo frente a la COVID-19. La Asociación de Empresarios y Autónomos de Unión organiza para el mes de noviembre la campaña del Bono Comercio. La Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas de Cheste continúa implementando el segundo plan municipal de prevención de drogo, dependencias y otros trastornos adictivos. En Cultura, el Día de la Flor de la Vendimia 2022 comienza con un homenaje a Genoés y concluye con la tradicional entrada de toros y caballos. La escritora buñolense y la escritora, perdonen, Isabel Barceló ofrece una interesante conferencia mañana miércoles aquí en la Biblioteca Municipal de Buñol. En Deportes, el nuevo césped del campo La Viña de Cheste se inaugura con la presentación de la Escuela de Fútbol y un partido de leyendas. Dani Carmona de SKB Competición consigue billete para las Rotax Grand Final de forma brillante. Apriamos ya esta información. La Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública comenzaba este lunes 17 de octubre. La campaña de inmunización contra la gripe que se administrará de forma simultánea junto a la vacuna de la gripe, la segunda dosis de recuerdo de coronavirus para toda la población a quien está indicada la doble inmunización. Seguimos protegiendo a los colectivos más vulnerables de cara al otoño, tanto frente a la gripe como frente a la COVID, explicaba el Conseller de Sanidad Universal y Salud Pública Miguel Mínguez, que compareció para dar los detalles de la campaña. Con la vacunación conjunta, dice, facilitamos el acceso a la doble inmunización y evitamos molestias como tener que desplazarse varias veces para vacunarse. Es importante recordar que la inmunización es la mejor protección frente a la gripe y el coronavirus, añadía Miguel Mínguez, ante una posible normalización de la circulación del virus de la gripe este invierno y el previsible aumento de casos de COVID. No podemos olvidar que las vacunas siguen salvando vidas, dice. La campaña de vacunación contra la gripe, para la que hay previsto destinar 1.285.000 dosis, se dirige, como en años anteriores a mayores de 65 años, mujeres embarazadas o que acaban de dar a luz, o personas que tienen riesgo de sufrir complicaciones y se contagian. En este grupo se encuentran los menores y adultos con enfermedades crónicas, cardiovasculares, neurológicas o respiratorias, así como personas con diabetes, melitus, obesidad mórbida, neoplasias, implante coclear, enfermedad celíaca o enfermedad inflamatoria crónica, entre otras. La vacuna de la gripe también está indicada para el personal sanitario y sociosanitario y trabajadores de servicios públicos esenciales. Para todos ellos, está previsto destinar 1.285.000 dosis de vacuna tetravalente, una formulación diseñada para ofrecer protección frente a cuatro tipos diferentes del virus de la gripe, dos de tipo A y dos de tipo B. La segunda dosis de recuerdo está indicada, según las recomendaciones de vacunación frente a la COVID-19 para el otoño en España del Ministerio de Sanidad, a la población adulta de 60 y más años, a las personas con condiciones de riesgo, a los internos en residencias de mayores o de personas con discapacidad funcional y al personal sanitario y sociosanitario que trabaja en atención primaria, centros hospitalarios o residencias de mayores o de atención a la discapacidad. En este caso, las dosis que se administran son vacunas ARNM bivalentes que generan protección frente a las subvariantes de Omicron del virus de la COVID-19, incluidas BA4 y BA5, así como frente a otras variantes que circularon con anterioridad. La campaña de inmunización conjunta dio ayer comienzo con las personas mayores de 70 años, cumplirá los mayores de 80 años y las mujeres embarazadas y puérperas. Basta con solicitar cita en los centros de salud para recibir la vacuna de la gripe y la segunda dosis de refuerzo frente a la COVID. Quienes pertenezcan a estos colectivos y no hayan acudido a vacunarse, recibirán durante las próximas semanas una llamada de teléfono o un mensaje a través de SMS para invitarles a que se pasen por el centro de salud para recibir la vacuna. En esta primera fase también se completará la vacunación en las personas que viven en residencias de mayores o de personas con diversidad funcional, así como los trabajadores de estos centros y el personal sanitario y sociosanitario. Como la vacunación frente a la COVID de estos grupos comenzó el pasado 26 de septiembre, todos ellos recibirán solo la vacuna de la gripe, salvo si no tienen la del coronavirus. La Asociación de Empresarios y Autónomos de Uñol, junto con la Concejalía de Comercio, han organizado una nueva campaña para el mes de noviembre, el Bono Comercio. Los establecimientos que quieran participar, comercios, servicios, bares, restaurantes, deben adherirse a la misma. Tienen de plazo hasta el 21 de octubre. No hace falta que sean asociados, pueden ser cualquier comercio, servicio, bar, restaurante de la localidad. Para ello deben enviar por mail a info.buinsa.com o bunolcomercial.gmail.com el nombre del comercio, la actividad y el número del FUC del TPV. Para cualquier duda o aclaración se puede llamar de 9 a 2 al teléfono 962503059. Repito, 962503059. Hay de tiempo hasta el 21 de octubre. Llega el Bono Comercio a Buñol. Estos bonos consisten en una tarjeta cargada con 50 euros, 25 abonados por el consumidor y otros 25 por el ayuntamiento. Podrás comprarla en la sala del mercado los días 25, 26 y 27 de octubre, de 10 a 1 y de 5 a 7 de la tarde. Habrá un total de 400 tarjetas. Habrá un total de 400 bonos. Podrás utilizarlo desde el 1 de noviembre hasta el 8 de diciembre en los establecimientos adheridos a la campaña. Los interesados en adherirse pueden inscribirse mediante la ficha correspondiente y enviarla por e-mail a bunolcomercial.com o mediante una foto por WhatsApp a los teléfonos 606-392-738 o al 623-158-809 hasta el 19 de octubre. Elige Bono Comercio. Elige Buñol. Iniciativa promovida por la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Buñol. El Área de Desarrollo Industrial, Comercio y Empleo del Ayuntamiento de Buñol. Buinsa. Unió Gremial. Nou Gremial. Caixa Popular. Diputación de Valencia. Y Generalitat Valenciana. Un curso más en la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas de Cheste continúa con su labor de implementación del segundo plan municipal de prevención de drogodependencias y otros trastornos adictivos que se elaboró desde la Concejalía de Sanidad en 2020. Este plan fue creado para funcionar durante cuatro años y es el marco de referencia para abordar el problema de las adicciones mediante el trabajo conjunto de diversos sectores del municipio, explica la Concejala de Sanidad María Ángeles Llorente. En él se plantan diversas actuaciones que se han venido desarrollando ya en años anteriores con una valoración muy positiva de todos los participantes. El programa también establece la coordinación con el Centro de Salud y los Gabinetes de Orientación, así como con espacios de ocio mediante campañas concretas en fiestas, celebraciones y eventos. Desde la Concejalía de Sanidad intentamos coordinar todas las actuaciones para ofrecer un enfoque y abordaje multifactorial que promueva hábitos de vida saludables. La Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas ya ha comenzado las actuaciones en el ámbito escolar con la puesta en marcha de talleres de prevención de consumo de alcohol y drogas. Cada año el trabajo con los centros educativos de la localidad es prioritario ya que el sector más vulnerable de la población son niños y niñas y jóvenes. Para el buen funcionamiento de estas acciones la implicación del profesorado y las familias es imprescindible, manifiesta la Concejala. Paralelamente, el Plan Municipal de Prevención de Drogodependencias y otros trastornos adictivos contempla intervenciones en el ámbito familiar y comunitario a través de distintos programas, reuniones de coordinación con familias y AMPAs, cursos de formación, charlas y campañas, entre otras actividades. Este mes de octubre han comenzado a impartirse los talleres en los centros educativos. Estos talleres se realizan desde edades tempranas hasta finales de la educación secundaria y se centran en el desarrollo de las habilidades sociales y en la educación para la salud como factores de protección para evitar el desarrollo de conductas nocivas que puedan dar lugar a adicciones. Según la encuesta nacional Estudes, encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España, el alcohol es la droga más consumida entre adolescentes de 14 a 18 años, teniendo una prevalencia del 67,8% de los hombres y 73,3% de las mujeres, siendo la edad de inicio más frecuente de consumo a los 14 años. Por ello, desde la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas, coincidiendo con las fiestas patronales y teniendo en cuenta el riesgo que las mismas conllevan en el consumo de alcohol y otras sustancias, hemos iniciado este mes los talleres de prevención del alcohol en los colegios e instituto. Apunta Alejandra Santos, responsable de esta unidad. Continúa diciendo, en todos los talleres hay una parte en la que se expone el contenido a abordar y otra más dinámica en la que se incluyen simulaciones y otros juegos, de manera que sea fácil poner en práctica lo aprendido e interiorizarlo. Además de profundizar en la prevención del consumo de sustancias adictivas en los colegios e instituto, a lo largo de los próximos meses se realizarán otras charlas taller enfocadas a la prevención de TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación, con sesiones de prevención de adicciones tecnológicas derivadas del uso inapropiado de Internet o videojuegos. También se realizan actividades en el Colegio Virgen de la Esperanza de Cheste y la Escuela Infantil Menuch. Tocomarca.com Un nuevo medio de comunicación para la olla de Buñol Chiva. Un periódico semanal. Ágil, moderno, profesional y de calidad. Las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación. Con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa y nuestro portal en Internet. Con profesionales de la comarca para acercarte en la actualidad más próxima. Porque la información se merece un tratamiento de calidad. Tocomarca.com Tocomarca.com Cada jueves en tu kiosco Y en Internet. Tres V dobles Tocomarca.com 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 En el apartado cultural, el pasado domingo tuvo lugar la celebración del Día de la Flor, que llenó de claveles, mantones y sombrillas la calle Chiva. Previamente, el frontón varón de Cheste acogió la ya tradicional partida de pelota valenciana, que se realiza coincidiendo con las fiestas de la Vendimia. La partida de pelota enfrentó a Pérez Rock II y Alejandro de Paterna contra De La Vega y Adrián II, y comenzó con un acto de homenaje a Adrián Genovés, al que el concejal de Deportes, Francisco Llorens, dedicó unas palabras. Todos los años que has estado viniendo a representar al Ayuntamiento de Cheste ha sido un orgullo. Evidentemente, este es un homenaje muy merecido, porque año tras año has estado con nosotros, dando lo mejor de ti, declaraba el concejal, arrancando el aplauso del público. El segundo agradecimiento de hoy es para Ángel Tarín, el ruso, sin cuya ayuda no hubieran salido adelante los eventos de pelota que se han ido realizando, dijo. José María León Omebo, de la partida, fue el encargado de darle una placa al homenajeado genovés, mientras que el concejal le hizo entrega de un obsequio en reconocimiento de su labor y carrera. El encuentro, que abarrotó la grada del frontón varón de Cheste con cerca de 100 espectadores, concluyó con la victoria de los jugadores con camiseta roja, Pérez Rock II y Alejandro de Paterna, con un tanteo de 41 a 40 después de un juego marcado por la emoción hasta el punto decisivo. Tras la partida de pelota daba comienzo el habitual pasacalle del Día de la Flor. La reina de la Vendimia, Marta Ruiz Martínez, y su corte de honor desfilaron por la calle Chiva hasta llegar a la puerta lateral del ayuntamiento, donde llenaron sus cestas de clavelés para repartirlos entre los vecinos del pueblo. Al acto se sumaron representantes de la Corporación Municipal y la Banda La Lira, que acompañó a los chicos y chicas de la Vendimia durante todo el pasacalle. Una vez finalizado el reparto de flores, los jóvenes de la Vendimia, acompañados esta vez por los caballos que más tarde protagonizarían la Entra, recorreron por última vez la calle Chiva antes de dejar paso a la Entra. Por la tarde continuaron los actos taurinos con toros y vaquillas en la plaza y salida de toros por la calle Chiva. La biblioteca cronista Fernando Galarza de Muñoz alberga mañana miércoles a las 7 de la tarde una conferencia a cargo de Isabel Barceló Chico llamada Lucrecia Borgia, la ilustre difamada. Isabel Barceló es autora del libro Lucrecia Borja, 1480-1519, Bajo una nueva luz. Tras la conferencia firmará ejemplares. Este acto está organizado por la Biblioteca Pública Municipal, cronista Fernando Galarza de Buñol y la Concejalía de Cultura de este consistorio. De ello va a hablarnos la propia autora, Isabel Barceló. Estamos intentando ponernos en contacto con ella a través del teléfono. Pues lo dicho, ya la tenemos preparada al otro lado del teléfono a Isabel Barceló. Hola, buenos días, Isabel. Hola, buenos días, Pilar. Muy bien, pues encantada de tenerte de nuevo aquí a nuestros servicios informativos. La verdad es que es un placer que vengas a Buñol. Y una conferencia, bueno, pues asúmenosla. Tiene que ser súper interesante, ¿no? Bueno, es que yo creo que Lucrecia Borgia es un personaje apasionante absolutamente. Bueno, de hecho, eres autora de un libro en el que habla de ella, ¿no? De toda su vida, ¿no? Sí, sí. Se llama Lucrecia Borgia, 1480-1519, bajo una nueva luz. Sí. ¿Y qué es lo que nos cuenta? ¿Quién fue su personaje? Bueno, pues mira, Lucrecia, como seguramente sabrán casi todos los oyentes, ella era hija del papa valenciano Alejandro VI. Y ella fue una grandísima, una grandísima, grandísima princesa del Renacimiento. Una del Renacimiento italiano, ¿eh? Sí. Seguramente una de las más representativas de esa época y, desde luego, la valenciana más universal que tenemos, ¿eh? Claro, 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 claro. Fue una mujer extraordinaria en su época porque ella tenía una cultura refinadísima y fue duquesa reinante. O sea, que ella realizó muchas, digamos, muchas labores como estadista. Y temo que es una de esas personas de las que habla todo el mundo, pero que poca gente conoce, ¿no? Yo, mi objetivo ha sido, pues, dar a conocer, sobre todo, todos, todos aquellos aspectos que han quedado más ocultos de ella. Porque a la familia Borgia, pues, en fin, le envuelve una leyenda negra muy oscura, muy oscura. Sí, sí, sí. Y eso hace que no miremos a los seres humanos que hay detrás, ¿no? Claro. Y ella, pues, es uno de esos personajes extraordinarios. Ella fue apreciadísima y muy prestigiosa en su época. Ella se relacionaba con lo más granado de la nobleza europea. Sí. Y tenía cualidades como estadista, como diplomática, pues, muy fuera de lo común. ¿Y qué es lo que te animó a seguir su legado, a continuar a hacer público, como tú dices, su personalidad, todo lo que ella hizo? Porque fuiste galardonada con una estancia de nueve meses, ¿no?, en la Real Academia de España en Roma, a través de la de Caballeclán. Sí, hace años, sí. Y supongo que ahí comenzó tu interés por ella, supongo. Bueno, pues, fíjate, mi interés por ella empezó mucho antes, desde que yo era casi un adolescente. Que leí por primera vez un libro en el que hablaban de ella y inmediatamente dije, esto no es así, esto no puede ser así. Sí, sentí enseguida los fallos que habían en esos relatos, porque hay un instinto que nos mueve, ¿no? Claro. Entonces, yo durante muchos años he recogido información cualificada sobre ella. De hecho, en esa estancia en Roma, en esa beca en Roma, pues, yo también investigué sobre ella, ¿no? Sobre todo en los lugares, la búsqueda un poco de ese espacio vital en el que ella se movía. Y en mi libro este de Mujeres de Roma, Heroísmo, Intrigas y Pasiones, que presenté ahí en Buñol hace unos años, le dedicaba unas páginas, sí. De todos modos, a mí lo que me ha movido es que me sentía ya en condiciones de hablar de ella y decir de ella algo significativo. Y además he tenido la inmensa suerte de que he tenido acceso a una documentación que hasta ahora era prácticamente, no voy a decir imposible, pero muy difícil de acceder a ella. Como son los inventarios de sus bienes, que están en un archivo italiano, y las más de 700 cartas que quedan de ella. Que están en lo menos 40 archivos distintos del mundo. Entonces, eso arroja sobre ella, pues, esa nueva luz de la que yo hablo en el título de mi obra, ¿no? Claro. Esa luz, porque cuando una persona escribe, da órdenes, no lo hace pensando a ver si dentro de 500 años alguien dice, ay, mira, qué acertada estuvo, ¿no? Y quizás este personaje es de los que más te ha gustado dentro de esa obra que publicaste de Mujeres de Roma, Heroísmo, Intrigas y Pasiones. ¿O estás pensando en llevar a cabo otra obra de también alguna de las mujeres que salen ahí, como Lucrecia? Sí, pues mira, yo siempre, en mis obras siempre van a tener como protagonistas las mujeres, porque a mí me fascina ese mundo femenino. Y pienso que las mujeres necesitan la justicia de la memoria, como mínimo, ¿no? Por lo menos que las recordemos, que recordar significa volver a poner en el corazón, ¿no? Sí. Y sobre todo, pues, hacer justicia, porque de ellas, pues, se ha exagerado mucho en un sentido positivo y en un sentido negativo otras veces, ¿no? Sí. No digo que no coja alguna más de esas mujeres que son apasionantes u otras, ¿eh? Pero siempre las mujeres en primer plano para mí. Sí, sí, de hecho, destaca otra faceta tuya, aparte de escritora, de ensayos y novelas y más también, tu faceta como conferenciante, ¿no? Siempre en temas relacionados con las mujeres, ¿no? Y con la creación literaria. Siempre te ha apasionado. Sí, 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 porque me interesa mucho. Y yo creo que es importante para nosotras, mujeres, y para los hombres, que está bien que se acerquen un poco a ese mundo femenino, que yo creo que también les pasa lo mismo, que a lo mejor creen que saben mucho, pero hay aspectos que no conocen. Y me parece importante que las personas lo conozcan. Una conferencia es una forma sencilla de acercarse a esos personajes y tener una visión diferente de ellas, ¿no? En general, todos nos movemos un poco con ideas preconcebidas. Y a veces necesitamos una reflexión distinta, ¿no? Además que sí. Isabel, pero tú crees que, a ver, supongo que el venir a Buñol, aparte de que somos un pueblo muy literario en ese sentido, también es cierto que, estarás conmigo, que somos un pueblo muy reivindicativo donde la mujer siempre ha tenido un papel protagonista importante. ¿Por eso quieres llevar a cabo esta conferencia aquí? Pues mira, sí, por eso, porque yo creo que yo he estado ya en Buñol presentando esto, también asistí a las primeras jornadas de novela y historias literarias de allí, de Buñol. Tengo una relación excelente con Emi Zanon, que para mí casi es un buque insignia de vuestra representación literaria. Y porque además, aunque nos parezca que han pasado, o sea, aunque hayan pasado 500 años y Lucrecia nos parezca lejana y Italia nos parezca lejana, pero en realidad las cosas están mucho más cerca de lo que nos creemos. Eso es lo que quería preguntarte. ¿Tú crees que realmente se ha avanzado tanto, a pesar de que han pasado 500 años, en cuanto al reconocimiento de la mujer, la visibilidad de la mujer en diferentes ámbitos de la vida? Vamos a ver, la historia no es lineal. A veces tenemos la impresión de que vamos desde muy abajo y a medida que pasan los siglos vamos siempre hacia arriba. Pues no, esa no es la realidad. Mira, en la época de Lucrecia es cierto que habían muchos varones muy potentes, pero desde luego en la Italia de su época, en la Italia que ella vivió, las mujeres del nivel que ella tenía, es decir, del máximo nivel, ellas también tenían una presencia muy potente y muy poderosa. Un reconocimiento. Muy potente y poderosa, con sus limitaciones, como es lógico. Pero, por ejemplo, Lucrecia fue la única, que sepamos, que tengamos constancia, la única mujer que fue gobernadora de una de las provincias de los estados pontificios, es decir, que fue gobernadora en nombre del papa, como regente, en un territorio de la iglesia. Ninguna mujer, antes ni después que ella, ocupó ese lugar. Pero no fue criticado en su época. Ya es. Fíjate que llama la atención. Eso nos da una idea. Sí, sí. En otras cosas, pues las mujeres también tenían otras dificultades. Pero en ese ámbito de la política no las tenían tanto como en siglos posteriores. Sí, pues sí, es verdad. Que piensan una Isabel la Católica, por ejemplo. Eso es, que a veces el dinero no iba acompañado en que eras mujer y no pasaba nada, ¿no? Sino que tenías que ser hombre sí o sí para cualquier otra representación. Sí, para otras cosas. Pero eso no quiere decir que las mujeres no jugaran un papel significativo en la sociedad de su época. Sí. ¿Me entiendes? O sea que hay, por ejemplo, la forma de vivir en esa época, no solo en Italia, aquí en Valencia, era de una alegría, de una exuberancia, de un lujo extraordinarios. Eso aquí, vamos. Ya, ya, ya. No, yo creo que no hemos alcanzado esto. O sea que a veces pensamos, cuando miramos hacia atrás, que es que nosotros estamos mucho más adelantados, pues oye, en muchas cosas, sí, claro, en técnica, en tecnología, sí. En otras cosas, pues han tenido que pasar siglos porque las mujeres tengamos alguna voz en política. Y aún quedan, aún queda, seguro que a unos siglos, como mínimo un siglo más, ojalá que no sea así. Sí, pero bueno, no obstante, las mujeres en su conjunto, yo creo que hemos avanzado, ¿eh? Sí. Hemos avanzado. Pero eso no quiere decir que en otros tiempos pretéritos no hayan tenido las mujeres, vamos a decir así, típicos, ¿no?, de verdadero poder y de verdadero relumbre y de ciertos derechos, vamos a decir así. Qué gusto siempre escucharte, Isabel Barceló. Mañana tenemos que estar contigo. Siempre hablas de una forma muy tranquila, muy sosegada. Sí. Y enganchas, enganchas, que es lo importante, en una conferencia. Bueno. Sobre todo con un tema muy interesante. Sí, yo creo que si venís, pues, o a quienes vengan, pues haremos ahí una inmersión en ese mundo fascinante del Renacimiento. Claro que sí, venga. Pues mañana a las 7 de la tarde nos vemos todos en la biblioteca. Cronista Fernando Galarza de Buñar. Muchísimas gracias, Isabel. Adiós a ti. Gracias a vosotros. Adiós. 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 Hoy un clic. El nuevo diario digital de la olla de Buñolchiva. La información más cercana. La información que te interesa. La información tratada desde todos los puntos de vista. La información actualizada al día en nuestra página web. www.hoyunclic.es Hoy un clic. El medio digital de la comarca para tu información. Abrimos apartado deportivo. El pasado viernes, 14 de octubre, el Ayuntamiento inauguró el nuevo césped del campo del fútbol La Viña, recientemente instalado. El acto incluyó la presentación de todos los equipos de la Escuela Municipal de Fútbol y un partido de exhibición entre los veteranos del Club Deportivo Cheste y del Valencia Club de Fútbol. Para comenzar, los distintos equipos que conforman las escuelas fueron llamados al centro del campo. De esta forma, fueron haciendo su aparición los equipos de fútbol masculino de las categorías Querubín, Prebenjamín, Benjamín A, Ibe, Alevín A, Ibe, Infantil A, Ibe, Cadete, Juvenil y Amateur. Y los equipos de fútbol femenino de las categorías Alevín, Infantil, Cadete, Juvenil y Señor. Hoy tenemos la suerte de tener reunido al pasado, presente y futuro del Cheste. Yo recuerdo cuando comencé a jugar en el año 80 y no había más que cuatro equipos aquí en Cheste. Sin embargo, hoy contamos con 16 equipos de fútbol. Esto es un salto gigante. Evidentemente vamos a más y hay que seguir fomentándose deporte, ya que cada año hay más jugadores y jugadoras. Manifestaba el concejal de deportes de Cheste, Francisco Llorenz. Estas instalaciones soportan un sinfín de entrenamientos día a día y por eso es necesario que desde el Ayuntamiento demos atención a las remodelaciones que vayan haciendo falta, como ha sido el campo, el caso del Césped. En su intervención, Llorenz ensalzó la labor de la directiva del Club Deportivo Cheste y puso en valor la gran cantidad de equipos femeninos con los que cuenta la escuela. Quiero valorar y reconocer públicamente el trabajo que hace la directiva del club. El club claramente es una labor que requiere un sacrificio diario, pero que también da muchas satisfacciones cuando se ven los resultados de la buena gestión. Por otra parte, quiero agradecer a todas las chicas que practican este deporte, ya que son el nuevo impulso del club. A día de hoy contamos con una escuela de fútbol femenino que es la envidia de la comarca de Claraba. Acto seguido y antes del comienzo del encuentro, el exjugador del Valencia Club de Fútbol Fernando Giner y el alcalde de Cheste José Morey dedicaron unas palabras a todas las personas asistentes. Dicen, estamos muy contentos de estar hoy aquí. Siempre es un orgullo para nosotros que ya somos más mayores venir y sentir las muestras de cariño de la gente. Animamos a los pequeños a seguir adelante. Lo que os dicen los monitores es cierto. Alguien tiene que jugar en el Valencia en los próximos años, así que alguno de vosotros puede llegar a ser futbolista de primera división. También quiero animar a las familias para que sigan llevando a sus hijos a jugar al fútbol, expresaba Giner. Antes de ceder el turno de palabra al alcalde de Cheste, el exfutbolista del Valencia en nombre del Valencia, obsequió al Ayuntamiento de Cheste con un balón y una camiseta firmada por la plantilla del primer equipo. Dice, hoy nos reunimos para presentar las escuelas deportivas municipales de fútbol, pero también estrenamos oficialmente el nuevo césped del campo de fútbol, que ha supuesto un esfuerzo municipal. El fútbol representa aproximadamente un tercio de todo el volumen de nuestras escuelas deportivas municipales. Es decir, que si en total hay 600 niños y niñas apuntados, en el fútbol hay 260. Y uno de los motivos que esta cifra tiene que ver con la apuesta que hemos hecho por el fútbol femenino, sin duda es una de las cartas de presentación de este mandato, y nos sentimos orgullosos por haber sido capaces de desarrollarlo de esta manera, explicaba el alcalde. Morey también enumeró cuáles serán las próximas actuaciones del Ayuntamiento en materia de inversiones deportivas. Este césped ha costado unos 200.000 euros, pero vamos a hacer más inversiones como la renovación del vestuario, valorada en unos 50.000 euros, la renovación de los focos con LED, con una inversión de cerca de 45.000 euros, y también un aula para dar clases o hacer las reuniones, apuntaba. Finalmente los jugadores veteranos salieron al campo acompañados del árbitro del alcalde y de la reina de la Vendimia, Marta Ruiz Martínez, que protagonizó el saque de honor, que daría por inaugurado el nuevo césped municipal y daría paso al comienzo del partido. El encuentro acabó con la victoria del conjunto del Valencia, con un total de seis goles a uno. Y Dani Carmona se ha coronado en el Campeonato Madrileño de Kartin 2022, en las instalaciones de RECAS. SKB Competición ha estado representado por Carmona durante los cinco mitins puntuables para el Campeonato Rotax de España, en la categoría DD2. El talentoso piloto llegaba como líder a esta última cita, por lo que con participar obtendría el ticket para las Rotax Gran Final 2022, que se disputarán en el circuito de Portimao del 19 al 26 de noviembre. El sábado acontecieron las tandas de entrenamientos libres y el domingo la crono y dos carreras por cada categoría. En la crono Dani Carmona fue cuarto clasificado en la misma décima que el segundo y tercero, por lo que el ritmo para las carreras iba a ser muy similar. En la primera carrera se daba la salida, pero era abortada por estar muy separados los pilotos en el momento de salir. Se volvió a relanzar la prueba y Dani siguió la línea de su piloto que le precedía en tercera posición, intentando adelantarse en varias ocasiones, pero finalmente acabó cuarto. Para la segunda carrera y después de modificar varias partes del setup de su CKR, viendo la evolución de la pista, que para la tarde pierde grip, Dani salió bien desde la cuarta plaza. Pudo recuperar dos posiciones en las primeras curvas, así como distanciarse de sus perseguidores en la parte central de la carrera y llegar bien al final de esta finalizando P2. Hace pocos meses hablamos de participar en el campeonato madrileño de karting y conocer los circuitos, que para nosotros eran desconocidos. La temporada ha sido exigente, con muy buen nivel de pilotos participantes en DD2, con muchos de ellos que iban muy rápido en sus circuitos más cercanos. Dani Carmona y SKB Competición nos hemos adaptado muy bien a todos ellos, estando en el podio en cada meeting, lo que nos ha valido conseguir este ticket para las Rotax Grand Finals 2022. En esta cita en Portugal nos enfrentaremos a los mejores pilotos del mundo, por lo que con solo participar es para nosotros un gran orgullo, así como representar a España y disfrutar de este evento tan importante. Agradecer a CKR Go Kart el apoyo ofrecido desde Italia a los pilotos, mecánicos y personal del equipo su enorme trabajo durante el año, afirmaba el manager del equipo, Manu Díaz. La temporada no finaliza aún para SKB Competición, pues el equipo participará en la última cita del campeonato valenciano de karting 2022 en el circuito de Chiva, con cuatro pilotos. Dani Carmona, Pérez Jiménez y Óscar Soto en DD2, y Xavi Almiray en caceta, para rematar una gran temporada afrontando tres campeonatos. Así que de todo ello va a hablarnos el manager del equipo, el buñolense, Manu Díaz. Hola, buenos días, Manu. Hola, buenos días. Bueno, pues estamos de nuevo. Habíamos dicho al finalizar la semana pasada cuando hablamos contigo que seguro que volveríamos a hablar contigo y eso significaría que Dani Carmona llegaría hasta lo más alto. Así ha sido, supongo que estaréis esplendorosos, ¿no?, pletóricos. Estamos muy contentos. La verdad que ha sido una temporada bastante difícil porque ir a estos circuitos a otra comunidad que no es la nuestra habitual, pues todo era nuevo para nosotros y no conocer con otros pilotos que no sabes si corren más que nosotros o van más rápido y, bueno, la verdad que, como muy bien has dicho, nos hemos adaptado muy bien, hemos estado en el podio en casi todas las carreras y con participar en esta carrera pues ya ha sido, la verdad, que un gran fin de semana y muy emocionante, la verdad. Qué bien, y bueno, pues ahora ya terminamos con el circuito, ¿no?, del Campeonato Valenciano de Karting que tendrá lugar en Chiva, ese final ya, pero luego lo siguiente es lo de Portimao, ¿no?, lo de Portugal. Sí, correcto. Ya estamos preparando todo lo que es la gran cita al habernos clasificado para la final de Portimao. Ya hicimos una reunión este fin de semana al finalizar la carrera ahí en el circuito de recas con los dirigentes de Rotax para comentarnos un poquito todo lo que tenemos que estar. Tendremos que estar desde el sábado 19 de noviembre hasta el otro sábado del 26 de noviembre, toda la semana. Los primeros días pues se hacen verificaciones, el sorteo de los cars y a partir del lunes ya empiezan todas las tandas de clasificatorias, toda la semana, hasta el sábado que será la gran final. Claro que sí. Bueno, pues te deseamos lo mejor, seguiremos hablando contigo, porque bueno, supongo que para la pretensión para este circuito de Chivas ganar también, claro. Sí, la verdad que sí, porque en este último mitin que queda del Campeonato Valenciano, Dani Carmona también está segundo clasificado del Campeonato Valenciano, que se juega contra Adrián Pruñonosa el ganar el campeonato y además pues de Dani Carmona en el equipo pues vamos a tener a tres pilotos más, a Pérez Jiménez, a Óscar Soto y a Xavi Almiray, que vamos a tener la verdad que una escuadra bastante importante en esta última carrera aquí cerquita de casa. Qué bien, además que sí, y como tú dices, si ya de por sí lo de fuera lo controláis, imagínate dentro de casa, ¿no? Así que bueno, pues os deseamos lo mejor, continuaremos hablando y también antes de Portimao volveremos a hablar, Manu, como siempre un placer. Muchas gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego. Nos quedamos ahora con la previsión meteorológica para la jornada de hoy, como siempre en la voz de Conrado Hortelalo. Buen día desde el Observatorio Meteorológico de Uñol. La noche pasada la temperatura mínima ha sido de 17 grados positivos, a tierra máxima de 25. A primera hora de la mañana la humedad también queda del 85% y el viento de 10 kilómetros por hora. El pronóstico para la jornada de martes 18 de octubre todo apunta a que tendremos cielos con nubosidad variable, las temperaturas sin cambio destacables. Las temperaturas mínimas a primera hora de la mañana en las poblaciones de la comarca, 17 grados hemos tenido a Buñol, 14 al parque eólico y 7 aguas y 17 grados positivos, a Chiba, Chieste, Calicanto, Godilleta, Turís, Loriguilla y Reba. La noche pasada la temperatura mínima ha sido de 6 grados positivos y es la máxima de 25. A primeras horas del matí la humedad también está del 85% y el 20 a 10 kilómetros por hora. El pronóstico para la jornada de 8 de mazo, del 18 de octubre, todo apunta a que tendremos cielos con velocidad variable y las temperaturas tan máximas con mínimas no patirán cambios significativos. Las temperaturas mínimas a primeras horas del matí, 17 grados han tingut a Buñol, 14 al parque eólico y 7 aigües, y 17 grados positivos, a Chiba, Chieste, Calicanto, Godilleta, Turís, Loriguilla y Reba. Y de momento, esto es todo desde el observatorio meteorológico de Buñol. Bon día y fin de mañana. Así es Buñol Magazine. La revista de comercio, ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos, comercios colaboradores e internet. En ella encontrarás información de actualidad, servicios, alimentación, cultura y mucho más. Así es Buñol Magazine. Despertando tu interés. Terminamos este informativo, como siempre, con la lectura de comunicados. La asociación AMAS de casa de Buñol comunica que va a organizar un viaje solo para mujeres del 28 al 30 de octubre por 135 euros a Benidorm. Más información en el teléfono 635-6792-25. Repito, 635-6792-25. La cooperativa de Buñol comunica que ya paga el anticipo de las garrofas en horario de 9 y media a 12 y media. Los interesados pueden pasarse por allí. Y también la cooperativa vinícola de Buñol sigue recordando que la almazara de la localidad abrió ayer sus puertas en horario de 9 a 1 y media y de 4 a 6 y media, pero solo lo hace los lunes y jueves. Es importante recordarlo. El resto de días de la semana no tienen abierto. Finalizamos aquí este informativo recordando que pueden seguir todas las noticias en nuestra web radiotv.buñol.es y en próximos boletines informativos. Como siempre, gracias por escucharnos. Gracias. Gracias por ver el video.